Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. ¡Gracias! 16 minutos de la tarde, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León. Desde la una les estamos contando todos los asuntos que son noticia hoy en nuestra comunidad, en Castilla y León, y se los vamos a seguir contando durante los próximos 45 minutos. Vamos en directo hasta las 3 en punto y ya saben que nos pueden escuchar a través de nuestra página web, www.viverradio.es, a través de la FM de toda la vida. Nos pueden escuchar en todas las atracciones de nuestras emisiones de streaming y de podcast y nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. En unos minutos vamos a repasar los datos del paro y las cifras de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril. Lo hemos conocido esta misma mañana, de hecho es la primera noticia con la que hemos amanecido y con la que hemos comenzado la semana, en este lunes 6 de mayo. Estamos pendientes lógicamente de más cuestiones. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos van a invertir 90 millones de euros hasta el próximo año 2027 para mejorar el abastecimiento de agua a 150.000 personas de 225 poblaciones. Sin duda también es una noticia muy positiva. Se ha comparecido esta mañana el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, también refiriéndose a asuntos relacionados con la climatología y con los incendios forestales. Poco a poco van subiendo las temperaturas, se va acercando el verano y lógicamente los incendios forestales son una de las principales preocupaciones de nuestra comunidad. Después de un verano en 2023 donde no hubo que lamentar grandes daños materiales, esperemos que se pueda repetir una actuación similar a la del año pasado y no tener que vivir los trágicos sucesos que acontecieron en Castilla y León, aquel trágico verano de 2022 con muchos incendios importantes, a destacar sobre todo el que se vivió en la provincia de Zamora, en la Sierra de la Culebra. Como digo, son cuestiones de actualidad que están sucediendo a lo largo de esta mañana de lunes y que les vamos a contar durante los próximos minutos hasta las 3 de la tarde. Son las 2 y 19 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. 2 y 20 minutos de la tarde. Es lunes, es 6 de mayo de 2024. Y como les acabo de comentar, hoy hemos amanecido, nos hemos levantado con los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. España ha superado en abril los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y acumula 48 meses consecutivos de creación de empleo. Ha reaccionado a esta noticia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje. Nuevo récord de nuestro mercado de trabajo. Superamos los 21 millones de afiliados, 200.000 empleos más y el paro baja en 60.500 personas, hasta niveles del mes de septiembre del año 2008. Estamos hablando que hay que remontarse 16 años atrás. Más empleo de calidad que beneficia a jóvenes y mujeres. Nunca ha habido tantos trabajadores con contrato indefinido y el ritmo de creación de empleo es superior al de otras grandes economías europeas. Vamos en la buena dirección. Ese es el mensaje, como digo, que ha compartido a primera hora de esta mañana a través de las redes sociales el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Y cuáles son los datos? ¿Cuáles son las cifras? Aquí, en nuestra comunidad, en Castilla y León, el desempleo ha bajado en más de 3.300 personas en Castilla y León durante el mes de abril, con una caída del 3,01%. Esto significa que nuestra comunidad ha sumado más de 109.000, bueno, en este caso suma más de 109.000 parados, 6.144 menos que hace un año. Estos son, como digo, las cifras, los datos aquí en Castilla y León, según los números publicados hoy a primera hora de la mañana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si nos fijamos en el reparto por provincias, en todas, en las nueve provincias de Castilla y León, y este es un dato muy positivo, se registraron caídas. Datos especialmente significativos en Soria, con una caída de casi el 5%, es decir, 146 desempleados menos. En Palencia, con un retroceso de más del 4,6%, 311 desempleados menos. Y en Ávila, donde el paro bajó un 4,1%, con 382 desempleados menos. A continuación aparece Burgos, con 589 parados menos, casi un 4%, y Valladolid, con más de un 3% de caída. Estamos hablando de 742 parados menos. Zamora ha caído un 1,7%, León un 1,8%, Salamanca casi 500 parados menos, y en Segovia la caída fue de 154 personas. Estos datos los ha presentado hoy en nuestra comunidad el consejero de Empleo, Mariano Vega Anzones, que hablaba, lo decía directamente, que Castilla y León está cada vez más cerca de esos mínimos de paro históricos. La tasa de paro de Castilla y León se situaba dos puntos por debajo de la tasa de paro de España, el 10,3 contra el 12,3 de la media española, y que con estas cifras de tasa de paro y con las cifras de paro que se registraban, Castilla y León es la región que estaba más cerca de sus mínimos históricos de paro. Con lo cual, este mes de abril corrobora los datos que nos ofrecía la EPA en el primer trimestre de 2024. En cuanto al ranking autonómico, podemos decir que Castilla y León es la tercera región que más baja el paro intermensualmente. Esa es la información, la valoración por parte del consejero de Empleo, Mariano Vega Anzones, y esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se encontraba en un acto, enseguida tendremos la oportunidad de escucharle, refiriéndose a cuestiones como el abastecimiento de agua en Castilla y León, pero ha aprovechado, como digo, esta comparecencia pública para referirse también a esos datos del paro en nuestra comunidad. Y hablando de empleo, reiterar o recordar que seguimos por la senda del empleo. El paro ha bajado en Castilla y León, tanto en términos mensuales como en interanuales, en las nueve provincias de Castilla y León. Son 36 meses de bajada de paro interanual ininterrumpido, tres años seguidos viendo caer el paro en nuestra comunidad autónoma, y también sumamos 37 meses seguidos de aumento de afiliados a la seguridad social en nuestra comunidad. Creamos empleo en Castilla y León. Todos estamos contentos y satisfechos. Y como digo, por provincias, en todas se han registrado caídas del desempleo en el último mes de abril. La comunidad sumó un total de 109.370 parados, aproximadamente 6.144 menos que hace un año. Si hacemos la división por provincias, el número total de desempleados a finales del mes de abril se situó en 23.141 en Valladolid, 22.370 en León, más de 17.000 en Salamanca, más de 14.000 en Burgos, 8.700 en Zamora, 8.800 en Ávila, 6.355 en Palencia, en torno a los 5.000, un poquito más de 5.000 en la provincia de Segovia, y por debajo de los 3.000 parados en la provincia de Soria. Vamos a escuchar la valoración de Mariano Veganzones. Hay que destacar que Soria es la provincia que más baja el paro de forma intermensual y Palencia es la provincia de España que más baja el paro de forma interanual. Y además podemos destacar que de forma intermensual, cuatro de las siete provincias que más bajan el paro son provincias de Castilla y León. Como decíamos, todas las provincias bajan el paro tanto intermensualmente como interanualmente. La que más baja en porcentual es de forma interanual Palencia, el 9,6%, casi el 10%, con 674 parados menos. Y la que más baja en términos netos es Valladolid, con casi 2.000 parados menos, 1.964, con una bajada del 7,8%. ¿Y cuál es la división por sectores del desempleo en nuestra comunidad? De los 109.370 parados, el 71%, es decir, más de 78.000 personas, corresponden al sector servicios. El 10%, más de 11.000 personas, al colectivo sin empleo anterior. El 8% a la industria. El 6% a la construcción. El 4% a la agricultura. Y además, respecto a esa división, en cuanto a géneros, en cuanto a sexos, el paro femenino supone el 60% de las personas paradas en nuestra comunidad. 65.025 mujeres. Y si nos vamos a esa división por franjas de edad, el paro entre menores de 25 años afecta al 7,5% de la población. Es decir, más de 8.000 jóvenes menores de 25 años se encuentran en este momento en esa situación de desempleo en nuestra comunidad. Ha dado para más esa comparecencia del consejero de Empleo y se refería a la comparación entre los datos de Castilla y León y los datos del conjunto del país. Habla Mariano Veganzones de que la comunidad registra mejores cifras, mejores datos respecto a España. Todos bajan, todos los sectores bajan el paro, tanto intermensual como interanualmente. El dato que más baja en porcentaje de forma interanual es el del sector agrícola, con una bajada interanual del 14%, que se traduce en 754 para dos menos. Y el que más baja en términos netos, en términos de personas apuntadas al desempleo, es el sector servicios, con 3.784 personas menos registradas en el servicio público de empleo, un 4,6%. Todas las actividades dentro de todos los sectores registran descensos, destacando el comercio al pormenor y la hostelería. Claro, estaba valorando positivamente, lo hemos escuchado en esa exposición inicial del consejero de Empleo, los datos en Castilla y León. Y todo esto tiene que ver con las políticas que se llevan a cabo en la comunidad, pero lógicamente también con las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno de España. Ya saben ustedes que estamos hablando de diferentes colores, de diferentes formaciones políticas. Un gobierno de España compuesto por el Partido Socialista y por ministros de Sumar. De hecho, la ministra de Trabajo es Yolanda Díaz, la líder de Sumar en nuestro país. Y en Castilla y León, Partido Popular, Vox y la Consejería de Empleo, en este caso, que está en manos de la formación de Santiago Abascal, de Mariano Venganzones, que es al que estamos escuchando en este caso. En el mes de abril se firmaron 52.185 contratos en Castilla y León, casi un 10% más que en el mes de marzo. Y a nivel nacional, el aumento fue del 13%, con 1.267.000 nuevos contratos. En términos interanuales, es decir, si comparamos el mes de abril de 2024 con el mes de abril de 2023, tanto Castilla y León como el conjunto de España también registraron más contratos. 4.000 más en la comunidad y 110.000 más en el conjunto del país. De esos 52.000 contratos firmados en Castilla y León, 18.000 fueron indefinidos y 34.000 fueron contratos temporales. Vamos a escuchar a Mariano Venganzones refiriéndose a esa comparativa entre Castilla y León y el conjunto de España. Dice el consejero de Empleo que en nuestra comunidad se aplican medidas que se notan que son diferentes respecto a las que toma el gobierno central. El Banco de España nos alerta de la falta de convergencia de España con Europa. Cada vez nos alejamos más en esa convergencia y ofrece dos factores principales para esa falta de convergencia que son la baja productividad y la baja tasa de empleo de España. Algo que no ocurre en Castilla y León con respecto a España ya que tenemos dos puntos más de tasa de empleo que la media nacional. Por lo tanto, la capacidad de crecimiento de la economía española en los próximos años se va a ver muy condicionada para España si no realiza una serie de reformas estructurales para relanzar esa convergencia con Europa. Reformas que se tienen que centrar en impulsar la productividad, en favorecer la acumulación de capital humano, en promover la inversión en capital físico, en capital tecnológico y en innovación, en reforzar la sensibilidad de las cuentas públicas. Hay que recordar que no tenemos presupuestos estatales, lo cual es un apega importante para esto y hay que afrontar el desafío de la existencia en España de bolsas de vulnerabilidad en los hogares españoles. Cifras positivas en el conjunto del país, cifras positivas en Castilla y León, como decimos, el desempleo baja en más de 3.300 personas en nuestra comunidad, se suma en este momento Castilla y León 109.370 parados y también hemos conocido los datos de afiliación a la seguridad social. Los afiliados suben en abril un 0,5% en Castilla y León con 5.997 personas más. Es decir, en nuestra comunidad en este momento hay 965.186 afiliados a la seguridad social. Estamos hablando que en el conjunto del país hay más de 21.000 millones de personas. Para ser concretos, más de 21.100.000 personas afiliadas a la seguridad social. Para encontrar unos datos similares, hay que remontarse hasta el mes de septiembre del año 2008. Con estas cifras, Castilla y León también registra un repunte de casi dos puntos, cuatro décimas menos que el conjunto nacional, pero casi dos puntos más respecto al año pasado. Hemos escuchado las valoraciones del presidente de la Junta, del consejero de Empleo. Queremos escuchar también la voz de los sindicatos. En primer lugar, Raúl Santofemia, de UGT. Los datos del paro que acabamos de conocer para el mes de abril vemos que el mes de abril, que siempre es un mes con predominio de bajadas de desempleo, vemos como los datos económicos, como de empleo, mantienen una solidez, tanto en Castilla y León como a nivel nacional y a pesar que nuestra comunidad autónoma está entusiasmadamente invisibilizadas las políticas activas a través de la defectuosa gestión que provienen del Estado en esta materia como de las políticas activas de empleo que mantiene el señor Venganzones, consejero de Empleo, Industria y Comercio. El número de parados baja en todas las provincias en nuestra comunidad autónoma destacando la provincia vallisoletana con una reducción de 742 personas en este mes de abril y la provincia de Palencia con una reducción del 10% desde hace un año. El desempleo baja en todos los sectores y vemos como sigue destacando la bajada de desempleo, la creación de empleo sigue aumentando en el sector servicios. Este mes con 2.397 desempleados menos. El 60% de los desempleados son mujeres y el 70% de los parados se concentran en estos servicios. Es la valoración de UGT en la voz de Raúl Santofemia, secretario de Acción Sindical del Sindicato en Castilla y León. Y ahora vamos a escuchar la opinión de Comisiones Obreras. Van a escuchar la voz de Nieves Granados, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras aquí en Castilla y León. Baja el paro en Castilla y León más de 3.000 personas y sube la afiliación más de 5.000 personas. Esto es una buena noticia, además el paro baja en todos los sectores, particularmente agricultura e industria y en todas las provincias, aunque con muchas diferencias de unas provincias a otras que no vemos que se afronten estas diferencias por parte de la Consejería de Empleo proponiendo distintos planes para distintas zonas con distintas necesidades. Lo que sí hay que resaltar es que el empleo que se crea en nuestra comunidad es precario porque 2 de cada 3 contratos que se han registrado en este mes son temporales, con lo cual nos quedamos muy lejos de la media del Estado en contratos indefinidos. Y como decimos, baja el desempleo, crece la afiliación a la Seguridad Social y lo hace también en todas las provincias de Castilla y León. El mejor dato se ha registrado en Ávila con 627 contratos creados en el último mes. Después llega Soria con 367 nuevos empleos. Burgos, más de 1.000 puestos de trabajo creados durante el mes de abril. Palencia, 400. Valladolid, 400 más. En definitiva, como decimos, esos datos de empleo positivos en todas las provincias de Castilla y León. Y hay un asunto, hay una cuestión que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses, pero especialmente el pasado miércoles, día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en el que los sindicatos y miles de personas se echaron a las calles de nuestra comunidad para reivindicar, para luchar por los derechos de los trabajadores. Y una de esas peticiones es la reducción de la jornada laboral. Una reducción de la jornada laboral propuesta por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoyada por parte de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Y sobre esta cuestión se le ha preguntado al consejero de Empleo, Mariano Beganzones, de Vox, aquí en Castilla y León, ¿estaría a favor, estaría de acuerdo, Mariano Beganzones, de una reducción de la jornada laboral? Pues parece que sí. Si hay acuerdo entre los representantes legales de los trabajadores y de los empresarios, por supuesto. Efectivamente, yo siempre en materia de diálogo social bipartito, empresas trabajadores o representantes legales de los trabajadores, siempre he abogado porque sean las partes las que de forma libre determinen los umbrales o las condiciones laborales y las relaciones laborales entre empresa y trabajador. Siempre he dicho que el gobierno no debe inmiscuirse en lo que es la relación laboral, en la negociación de los convenios colectivos, en la negociación laboral, deben ser los protagonistas, representantes de los trabajadores y los empresarios y representantes de los empresarios, los que deben llegar a acuerdos y esos acuerdos deben ser respetados por parte del gobierno. Y una cuestión más relacionada con el trabajo aquí en nuestra comunidad, porque también, aprovechando esta comparecencia para valorar los datos del paro y de afiliación a la seguridad social, como digo también, Mariano Vega Ganzones se ha referido al SERLA, ha comentado el consejero de Industria, Comercio y Empleo que va a limitar el SERLA a la mediación en conflictos colectivos cuando controle el patronato y el consejero ha remarcado que el proyecto piloto que se puso en marcha en la provincia de Valladolid para asumir los conflictos individuales no está siendo exitoso. Bueno, el SERLA es un instrumento más de mediación, arbitraje y conciliación. Como saben todos ustedes, ese servicio lo presta la Junta de Castilla y León en todas las provincias, menos en Valladolid, sin ninguna incidencia en absoluto, se atienden todas las mediaciones y en la única provincia en la que se atiende de forma, por parte del SERLA, los conflictos individuales es en Valladolid. Los conflictos colectivos siempre han estado radicados en el SERLA y van a seguir radicados en el SERLA con la financiación suficiente que ya se ha puesto para el SERLA y por eso hemos ofrecido a los firmantes de la SAC, patronal y sindicatos firmantes de la SAC, que sea la oficina territorial de trabajo de Valladolid la que se encargue de los conflictos individuales igual que se encarga en todas las provincias de Castilla y León, menos en Valladolid. Era un proyecto que en su día se puso en marcha, el proyecto no solo en nuestra legislatura, en la legislatura anteriores ya se vio que no era un proyecto exitoso con lo cual yo creo que la fórmula de éxito más adecuada es que el SERLA se dedique como ya se autorizó en Consejo Gobierno se dedique a los conflictos colectivos y que el resto de los conflictos y los conflictos individuales como ya se hace en toda Castilla y León menos en Valladolid se tramite en las oficinas territoriales de trabajo. En Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es un transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio es que era un hombre sin principio ni fin Viverradio vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Viverradio con Iván Álvarez 2 y 41 minutos de la tarde seguimos con más cuestiones de actualidad en Vive Castilla y León y ahora vamos a poner el foco en los jóvenes porque la capacidad de los jóvenes precisamente para emanciparse en nuestra comunidad ha sido esta mañana objeto de análisis con la presentación de un informe elaborado por el observatorio de la juventud de Castilla y León y que han puesto de manifiesto una vez más la dificultad que una persona entre los 16 y los 29 años tiene para acceder a una vivienda en propiedad o de alquiler y así poder independizarse de sus progenitores en dicha presentación ha estado nuestro compañero Daniel González Dani ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Iván ¿y a qué conclusiones ha llegado este informe? Pues nos arroja unos datos bastante demoledores en cuanto a la situación de los jóvenes en el mercado laboral el acceso a la vivienda y sus efectos en la posibilidad de emancipación dichos datos han sido presentados por la presidenta del Consejo de Juventud de Castilla y León Sandra Ámez quien primero ha empezado poniéndonos en contexto con una de las características de la pirámide poblacional de Castilla y León somos una sociedad envejecida donde además los jóvenes emigran a otras comunidades autónomas en busca de oportunidades laborales Como siempre en Castilla y León y un poco con el objeto de contextualizar creo que es importante remarcar que nos encontramos en una comunidad autónoma muy envejecida ya que solamente el 12,7% del total de toda la población somos personas jóvenes y además nos encontramos en una comunidad autónoma en la que el saldo migratorio interautonómico joven siempre es negativo semestre tras semestre esto en que se puede traducir en que cada año perdemos en torno a 1.400 personas jóvenes que emigran a otras comunidades autónomas principalmente en búsqueda de oportunidades laborales y entre las principales comunidades a las que emigramos nos encontramos con Comunidad de Madrid Euskadi y seguido por la Comunidad de Valencia El envejecimiento es una realidad de nuestra comunidad que no nos es desconocida pero si ya nos centramos en la situación de los jóvenes que viven en Castilla y León el informe concluye que la tasa de emancipación a finales del primer semestre de 2023 se sitúa en un 14,7% una cifra que ha empeorado respecto al año pasado y que la presidenta del Consejo de Juventud justifica en diferentes factores nos encontramos nos encontramos con una cifra ligeramente inferior a la de un año antes situando a Castilla y León como la quinta comunidad autónoma con un menor porcentaje de personas jóvenes emancipadas esta bajada de la emancipación nos ha dado en el conjunto del país lo hemos visto con los datos ofrecidos por Antonio y se ha producido a pesar de la subida de los salarios que han subido un 4,9% respecto al primer semestre del año anterior una de las razones que pueden estar detrás de este retroceso en la tasa de emancipación es por un lado el aumento de los precios del alquiler y de los suministros que lo veremos a continuación y otros factores también a tener en cuenta y muy importantes es el aumento de la población joven inactiva en Castilla y León y que el 65,5% de los contratos firmados durante el primer semestre del 2023 eran temporales lo que vemos que dificulta las expectativas de futuro de las personas jóvenes El coste del alquiler y de la compra de la vivienda añadido a la inestabilidad laboral de los jóvenes nos dejan unos datos de emancipación que empeoran respecto al año anterior pero si ya nos centramos en una de estas causas por ejemplo el acceso a una hipoteca por parte de los jóvenes ¿cuál es la situación concreta? Dani Bueno, en este aspecto vemos ciertas diferencias por provincias no es igual el precio de una vivienda en Salamanca que por ejemplo en Zamora y dentro de las dificultades para acceder a una hipoteca Sandra Ámez señala la escasa capacidad de ahorro de los jóvenes para pagar la entrada de una hipoteca que debería dedicar 2,5 años de su salario íntegro solo para esta entrada En cuanto al coste de acceso a la vivienda en propiedad aunque es minoritaria en Castilla y León el precio de la vivienda se correspondía con 8,4 años de salario íntegro de una persona joven y además para poder pagar la entrada de un piso tendríamos que destinar el equivalente a 2,5 años de nuestro sueldo íntegro por lo tanto como veíamos antes la escasa capacidad de ahorro de una persona joven el acceso a la compra de una vivienda cada vez se dificulta más y además en Castilla y León por las características de nuestra comunidad tenemos una gran diferencia entre las diferentes provincias siendo Salamanca la más cara y Zamora la más barata tanto en alquiler como en compra Como vemos acceder a una hipoteca siendo joven es bastante complicado salvo que tengas ayuda externa y una de las causas de esta poca capacidad de ahorro es la inestabilidad en el mercado laboral para una persona joven donde siguen dominando los contratos temporales a pesar de haber bajado respecto al año anterior En Castilla y León el 92% de las personas jóvenes que estaban trabajando lo hacían por cuenta ajena siendo lo más habitual que el tiempo medio en la empresa actual fuese de menos de un año para las personas jóvenes Por otra parte también en el primer semestre del 2023 el 75,6% de las personas jóvenes asalariadas tenían un empleo a tiempo completo la cifra más alta para un primer semestre desde el año 2020 y eso sí también hay que tener en cuenta que aumentó hasta el 53,4% el porcentaje de personas jóvenes que estaban trabajando de forma parcial de forma involuntaria con respecto también al mismo periodo del año anterior Siguiendo con la contratación registrada a pesar de la reforma laboral y su mejoría durante el primer semestre del 2023 el 65,5% de los contratos firmados para las personas jóvenes en Castilla y León eran temporales frente al 34,5% de contratos indefinidos Sin embargo estos porcentajes son bastante inferiores que el primer semestre del 2021 anterior a la reforma laboral cuando el 92,7% de los contratos firmados por personas jóvenes eran contratos temporales por lo tanto son datos que tenemos que celebrar pero también hay que seguir incidiendo para su mejora Seguir incidiendo para la mejora en la calidad de los contratos Un tema pendiente sin duda que se une a otra realidad la sobrecualificación de los jóvenes Eso es otro de los problemas que afronta este sector de la población Sin embargo en este aspecto el informe ofrece datos más positivos aunque también destaca la cantidad de jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente Nos gusta remarcar desde el semestre pasado el número de personas jóvenes que estudiamos y trabajamos simultáneamente es decir jóvenes sí sí rompiendo con todo ese tópico que hay en torno a las personas jóvenes y en Castilla y León nos encontramos con que el 33,5% de las personas jóvenes estamos trabajando y estudiando simultáneamente y por otro lado como aspectos positivos se ha reducido la subocupación y la sobrecualificación en Castilla y León con un 12,2% y un 27% respectivamente son aspectos positivos ha descendido pero siguen siendo porcentajes muy elevados para las personas jóvenes en Castilla y León Ya esta mejora en el aspecto de la sobrecualificación en los trabajos se le une un aumento del salario mediano según este informe que sin embargo no basta para frenar el riesgo de pobreza y exclusión social de los jóvenes A pesar de la mejoría de determinados datos nos seguimos encontrando con que la pobreza juvenil en Castilla y León afecta al 26,2% de las personas jóvenes destacando además que el 16,1% de las personas jóvenes ocupadas es decir estar trabajando al final no significa estar fuera de esta vulnerabilidad porque al final el 16,1% de las personas trabajadoras se encontraban en situación de pobreza o exclusión social Como comentabas al principio Dani unos datos demoledores en cuanto a las causas que provocan esta baja tasa de emancipación en Castilla y León supongo que el informe también ha señalado cuáles son las consecuencias de esta situación en la vida diaria de los jóvenes Así es el estudio del Observatorio de la Juventud señala entre los efectos la incertidumbre respecto a su futuro baja natalidad y problemas en la salud mental de los jóvenes La parcialidad involuntaria la temporalidad y los bajos salarios como vemos son algunos de los problemas que siguen enfrentando las personas jóvenes de Castilla y León en el mercado de trabajo y que al final no es más que crear un panorama incierto de cara a poder planificar y desarrollar nuestra vida personal y profesional en Castilla y León y esta situación como comentaba Juan Antonio al inicio provoca que la población joven no tenga perspectivas de vida y por consiguiente tengamos problemas de emancipación y de natalidad como vemos aquí en Castilla y León pero también está llevando consigo a graves problemas de salud mental entre las personas jóvenes siendo el suicidio la primera causa de muerte entre la población juvenil por lo tanto la falta de oportunidades laborales adecuadas a las personas jóvenes no solo afecta a nuestra situación económica sino que también está afectando a nuestra salud mental generando entre otros aspectos una gran cantidad de estrés financiero entre las personas jóvenes Unos problemas todos estos que según Sandra Ámez se agravan ante una desvinculación entre la realidad del mercado laboral y la oferta educativa en Castilla y León y que asegura se podría remendar con unas políticas públicas en cuya ejecución se involucre a la población joven Actualmente como decía hay una falta de oportunidades laborales adaptadas a nuestra formación pero también tenemos una falta de oferta educativa adaptadas a las necesidades del mercado laboral en Castilla y León llevando consigo a la gran cantidad de personas jóvenes que están emigrando en búsqueda de oportunidades laborales Por lo tanto es fundamental involucrar activamente a todas las personas jóvenes en el diseño e implementación de las políticas y programas destinados a abordar el desempleo juvenil y promover el bienestar juvenil Es decir y como digo siempre en todas las presentaciones es fundamental hacer políticas públicas con, desde y para las personas jóvenes adaptadas realmente a las necesidades que tenemos en Castilla y León Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas Amazon Music Evox Pubimo Spotify Apple Podcast Castbox Deezer Podcast Adi Radio Public y Spreaker Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León En Vive Vive lo tuyo Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Con Iván Álvarez La Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales invertirán 90 millones de euros entre este año y 2027 para mejorar las redes de abastecimiento de agua potable de 225 núcleos rurales de población en los que viven 150.000 personas en concreto se van a renovar 200 kilómetros de tuberías y se instalarán 100.000 contadores inteligentes entre otras actuaciones que van a permitir ahorrar 4 millones de litros de agua al día Este es el principal acuerdo que ha alcanzado esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León con las diputaciones provinciales en este protocolo para la renovación de las redes de abastecimiento y mejora de la eficiencia en la gestión del agua potable Con el lema mejorando gota a gota así se refería Alfonso Fernández Mañueco Hemos aprendido de las últimas sequías Hoy damos un paso decisivo en la gestión y en la calidad del agua potable ¿Qué es lo que queremos hacer? Mejorar el abastecimiento la calidad de agua a más de 150.000 personas de Castilla y León de 225 núcleos rurales de nuestra comunidad autónoma Como bien salía en el vídeo son 90 millones de euros de inversión para el periodo 2024-2027 Con estas actuaciones ¿Qué es lo que pretendemos? Modernizar redes de abastecimiento renovando tuberías obsoletas reducimos pérdidas de agua en la red de abastecimiento También lo que queremos es digitalizar y mejorar el control del caudal del agua de la presión y del consumo serán 200 kilómetros de tuberías renovadas con 100.000 nuevos contadores inteligentes y 4 millones de litros de agua ahorrados al día Lo vuelvo a repetir 4 millones de litros de agua ahorrados al día que se dice bien y pronto Con todo ello lo que buscamos es por un lado mejorar la eficiencia ambiental también mejorar la eficiencia económica de la gestión municipal En definitiva apostar por la sostenibilidad y por el medio ambiente en Castilla y León Ya lo han escuchado ahorrar 4 millones de litros de agua al día con el objetivo de mejorar el abastecimiento y la calidad del agua de más de 150.000 personas que pertenecen a 125 núcleos rurales de Castilla y León Vamos a escuchar al presidente de la Junta Esta es una apuesta por la modernización la sostenibilidad la calidad de vida en Castilla y León mejorando la gestión eficaz del agua como reza nuestro eslogan mejorando gota a gota Aquí está mejorando gota a gota Esta actuación además se suma a las que ya están en marcha para mejorar el abastecimiento de agua 65 millones de euros para abastecimientos mancomunados que permite la distribución de agua de calidad en los núcleos que tienen problemas de suministro a través de una eficiente gestión También 25 millones de euros para actuaciones puntuales en los depósitos de sondeos y otro tipo de apoyos de la mano de las diputaciones provinciales en época de sequía En conjunto por tanto estamos hablando de 180 millones de agua solo para abastecimiento Podríamos hablar de la depuración y estaríamos hablando de una cantidad todavía superior Mejorar la eficiencia y sobre todo demostrar que todos los que estamos aquí estamos comprometidos con el territorio y desde el gobierno de Castilla y León queremos apostar por la eficacia y por la utilidad en nuestro día a día El Centro de Defensa contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León celebra su 20 aniversario con una jornada técnica de formación y cooperación Este centro de referencia es el responsable de la formación de todo el personal del operativo de prevención y extinción infocal de la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio Además lleva a cabo desde el Aula del Fuego tareas de sensibilización de toda la población y del público escolar en particular y participa en investigaciones relacionadas con la problemática de los incendios forestales Vamos a escuchar al consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio un Juan Carlos Suárez Quiñones que ha participado en esta jornada de formación y cooperación en incendios forestales El centro tiene tres líneas de trabajo la primera línea de trabajo y la formación Por aquí se hacen numerosísimas actividades de formación de distintos profesionales que intervienen en la prevención y lucha contra los incendios forestales Una segunda pata es el aula del fuego que es un aula que permite realizar actividades de sensibilización y de concienciación ciudadana muy enfocado sobre todo en la población infantil y juvenil y la tercera línea de trabajo es la innovación y la investigación Aquí se realizan trabajos para detectar cómo es el funcionamiento de los fuegos determinar cuáles son las mejores formas de planificar probar materiales probar estrategias es decir numerosos ámbitos dentro de esa innovación y de esa investigación Y nos despedimos como cada día conociendo la previsión meteorológica de este lunes 6 de mayo un día con intervalos nubosos sin descartar algún chubasco disperso y tendiendo a un cielo poco nuboso Las temperaturas oscilan entre los 2 grados de mínima en la provincia de León en el resto de provincias hay que decir que la mínima es superior en torno a los 6 grados en Palencia o Soria o incluso los 9 grados en Salamanca y temperaturas máximas que pueden alcanzar los 20 grados en Zamora y que los van a rondar en el resto de provincias de nuestra comunidad mañana se espera que esas máximas suban ya incluso por encima de los 20 grados y con mínimas que van a rondar los 4 o 5 grados en el conjunto de Castilla y León salvo alguna precipitación dispersa poco habitual el día de mañana será un día soleado con intervalos nubosos también en el conjunto de Castilla y León después de un fin de semana pasado por agua en el conjunto de nuestra comunidad poco a poco esas nubes van a ir desapareciendo y las temperaturas subirán como digo a lo largo de esta semana en nuestra comunidad y así con la información del tiempo nos vamos a despedir hasta mañana volveremos a partir de la 1 con un nuevo programa de Vive Castilla y León ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio pasen buena tarde y sean felices hasta mañana adiós a partir de la próxima